Virgen Santa de Huachana En el monte santiagueño eres símbolo de fe Oh señora de Huachana, reina en tu pueblo fiel Oh señora de Huachana, reina en tu pueblo fiel Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Dios te hizo inmaculada y en tu seno se encarnó Diste al mundo a Jesucristo, nuestro hermano y salvador Diste al mundo a Jesucristo, nuestro hermano y salvador Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Eres prenda de esperanza, de consuelo en nuestra cruz Te pedimos Virgencita que nos lleves a Jesús Te pedimos Virgencita que nos lleves a Jesús Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Madre, como servidores de la música te pedimos Que fortalezcas nuestra fe y nos ayudes a encontrar A Dios vivo en nuestros corazones Y que podamos transmitir a los que necesitan Te pedimos por nuestros sacerdotes de todas las parroquias Y nuestros amigos, ayúdalos para que con ellos sigamos el camino de Dios Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Desde lejos hoy venimos tus bondades a cantar Virgen Santa de Huachana, que tu luz nos encaminen Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición En Huachana tienes trono de promesa y oración Virgen Santa de Huachana, como madre de nuestro Señor Como madre de la iglesia nos proteges con amor Como madre de la iglesia nos proteges con amor Virgen Santa de Huachana, que tu luz nos encaminen Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, madre de nuestro Señor Gracias por ver el video.